Diego, te escuchamos. Desde la sede principal de la Contraloría General de la República, donde el titular de esta instancia, Elvis Amoroso, ofrece información de interés nacional. Escuchemos. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí en la Contraloría General de la República Bolivariana de la Patria, sumándonos pues a una denuncia que hemos venido realizando desde el año pasado en relación a la venta de los activos de CICGO, la cual hemos denunciado ante instancias internacionales, especialmente en la Convención de la ONU, que tiene sede en Viena, lo que trata lo relacionado a los hechos de corrupción, narcotráfico, terrorismo y lo que tiene que ver con las mafias organizadas y la recuperación de activos. Hemos denunciado cómo existe desde hace cierto tiempo una modalidad de algunos funcionarios públicos, incluso presidentes de países como el de Estados Unidos, que se confabulan con sectores privados para confiscar bienes de distintas naciones a fin de, a través de tribunales cómplices, rematan esos bienes para entregárselos o asignárselos a sectores privados, convirtiéndose en un gran hecho de corrupción de lo que es la mafia organizada a nivel internacional. Esta denuncia la hemos elevado en Viena, también en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, cuando se han realizado las últimas convenciones en materia anticorrupción, donde participa el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, lamentándolo mucho, vemos cómo el señor Juan Guaidó, en combinación con el gobierno de Donald Trump, remata bienes del Estado venezolano, de ustedes, todos los venezolanos de la empresa Siglo Petroleum, perteneciente al pueblo de Venezuela y a PDVSA. Esa decisión ilegal de un tribunal estadounidense permite que la empresa Siglo de todos los venezolanos en territorio estadounidense, con un valor de 34 mil millones de dólares, sea rematada escasamente por 1.200 millones de dólares. Donde le dan un premio al señor Juan Guaidó y a su entorno de la banda de delincuentes, parte de ese dinero de los 34 mil millones de dólares que se están perdiendo de los venezolanos para enriquecerse él y contribuir con sus acciones en contra del humilde pueblo de Venezuela y contra el Estado venezolano y las autoridades legítimamente constituidas. La Contraloría General de la República hace esta denuncia y la elevará a la ONU en Viena a fin de que se considere en la próxima convención y también para alertar a los países del mundo para que esta modalidad de delincuencia organizada, materializada con Juan Guaidó y el señor Donald Trump para enriquecerse y para robar y dilapidar el dinero de, en este caso, del pueblo de Venezuela, no les ocurra a ellos también. Para que estén alerta de esta situación, nosotros les dijimos hace aproximadamente ocho meses y que esta situación iba a ocurrir y se estaba dando en el mundo y bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo mayoritario, solamente cuatro países estuvieron, alzaron su voz en contra de eso, pero la mayoría de los países del mundo estuvieron de acuerdo que se investigue y que se abra un procedimiento en relación a contrarrestar esas mafias organizadas de corrupción. Hay muchísimos países que ya Estados Unidos le viene o está tratando de aplicarle esa misma modalidad. Entre eso, por supuesto, están países asiáticos, europeos, africanos y de aquí de nuestra América. Por eso la Contraloría General de la República hace este comunicado a nuestra patria, a la opinión pública y también ya le dice al pueblo venezolano que estamos en sintonía con la ONU en Viena y con nuestro embajador allá en Viena, en Austria, a fin de consignar hoy mismo esta denuncia que estamos realizando. Igualmente le notificamos a nuestro canciller, el doctor Arriaza, para que trabaje conjunto con las acciones que ellos vienen tomando y la Contraloría General de la República se suma y apoya todo ese trabajo que viene realizando la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela a fin de recuperar los bienes que nos han robado, el dinero, el oro, confabulado por supuesto con un sector oposicionista de Venezuela que dirige Juan Guaidó aquí, en detrimento de los bienes del pueblo venezolano que le pertenecen a ustedes. No le pertenece al gobierno, no le pertenece a la Contraloría, no le pertenece a ningún poder, es bien del Estado venezolano, de todos nosotros. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza la venta ilegal de la empresa estatal venezolana Siggo Petróleo, perteneciente a Petróleos de Venezuela, S.A. Pedevesa y al pueblo de Venezuela. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela rechaza el nuevo atropello a nuestra patria. Ahora, a través de una orden del Tribunal del Distrito de Delaware, Estados Unidos, para la venta judicial de la empresa Siggo Petróleo, perteneciente a Petróleos de Venezuela, S.A. Pedevesa. Con un acto flagrante de corrupción de un sector de la oposición venezolana dirigida por Juan Guaidó y su banda de delincuentes, valiéndose de artificios para hacer que el gobierno de los Estados Unidos confisque y remate los bienes pertenecientes a la nación venezolana y al pueblo venezolano. La oposición en la figura de Guaidó y con el apoyo del gobierno de Donald Trump se apropia de los activos del Estado venezolano en el exterior por medio de la figura de representantes fraudulentas para confiscar, vender, robar descaradamente y dilapidar los activos de la República con el fin de obtener jugosas comisiones que Guaidó destina a personas privadas de su entorno. Siggo es una empresa venezolana en territorio estadounidense que está secuestrada por la administración del gobierno de Donald Trump desde el principio del año 2019 y sus bienes estimados en más de 34 mil millones de dólares están retenidos por los Estados Unidos como parte del bloqueo genocida económico, comercial, financiero y diplomático que ejercen contra nuestra patria Venezuela. Estas acciones judiciales violan el derecho internacional que permite la venta de un activo propiedad de otro Estado es verdaderamente insólito y sin precedente histórico y más triste y alarmante es cuando se fomenta y apoya por un sector de venezolanos apatria. Es una operación del crimen organizado internacional. Es una operación del crimen organizado internacional que pretende rematar el activo más importante que tiene la República Bolivariana de Venezuela en el exterior por un monto aproximado de 1.200 millones de dólares cuando su valor es de 34 mil millones de dólares. por lo cual quedan como premio para Juan Guaidó y sus cómplices una gran parte de ese bostín desfalcado. Los supuestos representantes judiciales que actúan falsamente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA en tribunales estadounidenses carecen de legitimidad. Son usurpadores y quebrantan flagrantemente las leyes nacionales como la ley anticorrupción, la ley contra la delincuencia organizada, el código penal venezolano y por supuesto la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y atropellan además y violan el derecho internacional y los tratados internacionales suscritos legalmente por nuestro país. Esa es una práctica delictiva novedosa utilizada por las mafias organizadas internacionales donde redes de funcionarios públicos, entre paréntesis como Guaidó, se confabulan con el sector privado para crear una distorsión mediática a fin de hacer ver al mundo que existe un caos en determinados países para así actuar en alianza con países cómplices, apoderarse de los activos de las naciones y luego con tribunales miembros de la red de corrupción se lo adjudican a entes privados materializando el gran hecho de corrupción sin precedente y desfalcando los activos de los pueblos a través de figuras ficticias que semejan legalidad. La Contraloría General de la República, como defensora de los bienes de la nación para proteger el patrimonio de todas y todos los venezolanos, apoya y promueve las acciones que las autoridades legítimas del Estado venezolano encabezada por el presidente Nicolás Maduro ejercerá ante todas las instancias internacionales con el fin de mantener y recuperar los activos de la nación en territorios extranjeros y defender los derechos del pueblo de Venezuela. Igualmente, la Contraloría General de la República está presentando la denuncia ante la Convención de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas en Viena, que se encarga de tratar los hechos de corrupción, terrorismo, narcotráfico y recuperación de activos confiscados ilegalmente por países y entes privados. Y también adelanta y alerta a los países del mundo para que estén atentos a esta modalidad de corrupción y no sean víctimas de estos delincuentes, así como está ocurriendo con la República Bolivariana de Venezuela. La soberanía, la dignidad, la legalidad y la legitimidad del pueblo venezolano son irrenunciables y la defenderemos bajo cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Bien, escuchaban palabras de Elvis Amoroso, quien informaba al país que desde el año 2019, Juan Guaidó, con complicidad con Donald Trump, empresas privadas vienen desfalcando la empresa estatal Cipgo, valorada en 34 mil millones de dólares y apenas es rematada por 1.200 millones precisamente para atender sus necesidades. En ese sentido ha dicho que elevarán hasta la Organización de Naciones Unidas en Viena una denuncia precisamente para dar a conocer lo que viene ocurriendo y que la Contraloría General ha detectado en los últimos meses. Nosotros esta información la estaremos ampliando en las próximas emisiones de la noticia. Por lo pronto retornamos al estudio. Adelante.